¡Hey! Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Shoei Games y el día de hoy ya se empezó a revelar la nueva información acerca de esta expansión más allá del Blande Bosque, aquí en Legends of Forno de Terra el día de hoy, bueno no hoy sino ya algunos días atrás empezaron a revelar alguna información acerca de esta nueva expansión, como ven de fondo les voy a estar dejando un video que trata acerca de todas las regiones que hay en Legends of Forno de Terra y obviamente la última región que van a agregar en esta nueva expansión en el mes actual entonces pues como ven ya habían dicho que va a ser la última región que van a agregar al juego van a terminar siendo 10 regiones en total este video me pareció interesante porque hay una parte en donde se logran ver algunas de las nuevas cartas y algún tablero nuevo también por ahí así que por eso quise traerles también este video aquí como que de fondo en lo que les empiezo a explicar pero bueno les comentaba que días anteriores pues habían estado sacando información pero bueno tampoco era tanta como quizá para poder dedicarle un video completo pero el día de hoy acaban de revelar ya por fin las nuevas cartas de esta nueva expansión que va a salir que va a ser un evento muy pero muy interesante y como ven ahí está la nueva región tenemos el nuevo tablero tenemos también ese nuevo hito que ya vamos a hablar de él más adelante que como ven ahí pues es un hito que si lo completas te hace ganar incluso la partida entonces vamos a ver qué tan fácil puede ser llegar a esa meta no de ganar la partida y bueno ahí está Legends of Runeterra gente entonces vamos a empezar el video primero antes de ver las cartas nuevas va a haber como que un cambio en algunos campeones que ya hay dentro del juego pero que los van a agregar en esta nueva región aparte de que les van a hacer un cambio visual a sus cartas entonces en este caso empezamos hablando del campeón Timo que como ven va a pasar de cambiar la ilustración tanto en nivel 1 como en nivel 2 van a ser de tipo Jordle y como ven en la parte superior derecha pues van a estar las multiregiones es decir Timo va a seguir estando en Piltobri Sound pero también va a estar disponible en la nueva región esto es algo nuevo el tema de las multiregiones pero de ahí en fuera Timo pues es exactamente lo mismo o sea no le cambiaron nada de habilidad sigue siendo exactamente la misma carta pero pues modificada en cuanto al tema visual y de la región al igual que también Fizz quisieron cambiarle un poco el arte que la verdad me gusta mucho más este arte de Fizz que el anterior el de Timo pues bueno el anterior no estaba mal pero pues está bien el actual pero de Fizz creo que sí es un cambio muy bueno el arte de ahí en fuera pues hace exactamente lo mismo y va a estar disponible para la nueva región que viene en Legends of Runeterra en el caso de Hermendinger y de Lulu pues bueno los puse juntos ya que no va a cambiar el arte de la carta lo único que va a pasar es que también van a estar disponibles en esta nueva región número 10 del juego entonces por eso nada más para comentarlo aquí en el video y bueno pues ahora sí empezamos con las cartas nuevas empezamos con este hito que vimos de hecho en el trailer que les mostré el árbol de bundle 5 de maná inicio de la ronda creo un seguidor de una nueva región en la mano gano la partida si lograste invocar unidades de 10 regiones diferentes entonces esta carta pues es curiosa al menos curiosa digo no sé si se vaya a terminar utilizando en algún meta sinceramente sinceramente yo creo que no se va a terminar usando en el meta ya que es una carta muy aleatoria pero creo que para un buen mazo divertido un mazo diferente un mazo así que para 100% entretenimiento y risas pues bueno creo que puede estar bien aunque pues si te llega a salir la jugada pues también puede quedar algo muy padre como ven es la primera carta exclusiva de la nueva región entonces pues bueno habrá que ver ya en partida pero como les comento pues tampoco creo que sea una carta así como que una condición de victoria muy fuerte la verdad tenemos el explorador fortachón carta nueva yordul 4 de maná 3-2 en estadísticas cuando me invocan si añadiste 2 o más cartas a tu mano en esta ronda recibo más 1 de ataque y evasión entonces pues bueno sería una 5-2 con evasión que pues puede estar molestando ahí al rival bastante la verdad sobre todo por el ataque así que pues bueno no está mal me imagino que conforme vayan sacando cartas pues nos van a ir mostrando cartas que nos den precisamente otras cartas que nos invoquen que nos invoquen otras cartas entonces habrá que ver al final todas las cartas en todo el conjunto completo para ver que tanto renta llevar estas nuevas cartas también tenemos aquí a yordul sermoneador 4 de maná 3-5 cuando me invocan o al atacar creo un dardo venenoso con fugaz en la mano y que es este dardo venenoso pues bueno es este hechizo lento de 1 de maná que inflige 1 de daño a cualquier objetivo y planta 3 hongos venenosos en cartas aleatorias del mazo enemigo entonces como ven estas nuevas cartas y esta nueva región pues se ve que de momento va mucho de los hongos venenosos tenemos aquí al cachorrongo 2 de maná 2-2 con ataque rápido al golpear planto 3 hongos venenosos en cartas aleatorias del mazo enemigo de igual manera muy interesante sobre todo para subir de nivel a lo que es timo ahora de por si no era tan complicado subir de nivel a timo ahora está mucho más fácil subirlo de nivel y los hongos es algo que la verdad a largo plazo te puede llegar a molestar bastante sinceramente así que pues quizá llega a salir algún mazo por ahí buenillo de hongos venenosos tenemos también emanaciones del sumidero hechizo de 3 de maná rápido este solamente es de piltover y sound pero bueno se pueden combinar obviamente las regiones inflinge 2 de daño a una unidad si agregaste 2 o más cartas a tu mano en esta ronda inflingo 3 de daño bueno ahí pues algo para hacer daño pero pues quien sabe si se vaya a terminar usando a lo mejor si digo no sé pero tampoco la veo tan 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 chetada tenemos aquí a Womp hediondo 1 de manados 1 último aliento creo una copia mía en el mazo enemigo con 2 hongos venenosos entonces con esta carta pues habrá que tener pues digamos que un poquito de cuidado aunque si somos un mazo agresivo pues realmente no nos va a importar meter esta carta en el mazo del rival ya que pues obviamente como la meteríamos al mazo del rival cuando le salga al rival pues también nos las va a poder jugar a nosotros y nos la metería otra vez a nuestro mazo con 2 hongos venenosos entonces pero bueno si somos un mazo muy agresivo pues no nos importaría aparte de que le estamos quitando un turno valioso al rival de que le salga una carta que haga sinergia con su jugada que haga sinergia con su mazo entonces al salirle este Womp hediondo pues le estamos cortando ahí la jugada al rival y eso puede ser muy muy bueno para nosotros sobre todo si el rival pues es algo que tiene una condición de victoria poderosa y que está esperando a que le salga o es un mazo control también tenemos aquí Jordel Novato 3 de maná 3-2 cuando me invocan si agregaste 2 o más cartas a tu mano en esta ronda recibo más 1 o más 2 bueno como ven todas estas cartas pues van con esa mecánica de agregar más cartas a la mano viajeros apáticos 4 de maná 3-4 este tiene doble región cuando me invocan ambos jugadores roban una luego tu oponente descarta su carta de costo más alto esta carta me parece muy interesante ya que podemos joderle la partida a algún mazo control por ejemplo que tenga alguna carta poderosa que queramos descartarle entonces por ejemplo el mazo de esta Lissandra el mazo de control Lissandra cuando te da el vigía si no mal recuerdo así se llama una vez que sube de nivel Lissandra te da esa carta que aniquila el mazo del enemigo entonces imagínense pues quitarle eso con este viajeros apáticos estaría muy pero muy bien puede llegar a ser muy molesta para el rival la verdad tenemos aquí a Abasionada 6 de maná 4-4 cuando me invocan y al final de la ronda planto 3 hongos venenosos en cartas aleatorias del mazo enemigo las trampas en las cartas enemigas se duplican al activarse eso quiere decir o es lo que yo pienso que ahora los hongos venenosos en vez de hacer 1 de daño pues ahora te van a hacer 2 de daño así que esta carta pues es muy peligrosa para el rival que siga en el campo de batalla y va a ser algo de lo que se va a tener que encargar sí o sí si no quiere perder su vida demasiado rápido y sobre todo que uno le siga plantando hongos como ven muchas de estas cartas son de plantar hongos plantar hongos y tener cartas en mano invocar cartas en mano tenemos aquí Aprisionamiento este hechizo que salió con 3 textos que la verdad no entiendo muy bien si van a ser diferentes o si van a ser no sé a lo mejor te los va a dar alguna otra carta pero bueno también se los traigo por acá en el canal tenemos este primer hechizo 2 de maná ráfaga elige 1 de 3 hechizos del mazo enemigo y planto 3 hongos venenosos en todas sus copias tenemos también esta opción elige 1 de 3 unidades ya no hechizos sino unidades del mazo enemigo y planto 3 hongos venenosos en todas sus copias y tenemos esta otra opción que es elige 1 de 3 unidades o hechizos es decir combinado cualquier cualquier carta y planto 3 hongos venenosos en todas sus copias entonces pues se ve que la nueva región va a tratar mucho de eso va mucho de eso va como para hacerse algún mazo muy agresivo al menos por lo que se ve hasta el momento en estas nuevas cartas y bueno gente pues estas han sido todas las cartas que han revelado el día de hoy son las primeras cartas reveladas de esta nueva expansión se ve interesante la verdad es que vamos a tener bastante contenido a finales de este mes vamos a tener región nueva por ende vamos a tener muchísimas cartas nuevas tanto para la nueva región como también de la nueva expansión así que pues bueno gente si les gustó el video ya saben que me pueden apoyar dejándome un buen like si quieren seguirse enterando de todas estas novedades suscríbete al canal porque yo las voy a estar trayendo por acá constantemente y si te interesa pues también te dejo mis redes sociales allá abajo en la descripción por si quieres ir a seguirme sobre todo en twitter que es donde más activo pudiera estar y bueno pues sin nada más que decirles nos vemos hasta el próximo video hasta luego ¡Gracias!